Arroba y comedios. En este momento comienza el horario de protección al corazón. La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga. Este programa trabaja con las emociones. Cualquier semejanza con la realidad es tu responsabilidad, ya que sólo vos podrás afrontar lo que fuiste, lo que sos y lo que querés ser ante un imprevisto impacto con ciertas verdades que desconocías. Entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado. Es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hoy tomo mi equipaje, me voy sin despedidas, sin redes que me atrapen, sin miedos que me aten, sin juicios ni mentiras. Hoy busco las señales que aportan a mi vida. No pienso acostumbrarme a ver tras un cristal de falsas compañías. Me voy a vivir mi vida, es que me voy. Con coraje y dispuesta a cumplir mis promesas, a levantarme de nuevo y con fuerza. Porque hoy voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, no pienso seguir esperando. Voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera gritarlo. Porque hoy voy a mirar diferente, me siento más fuerte, yo estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado, y hoy ya no pienso soltarlo. Me voy, porque hoy me quiero y me amo, me voy. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. ¿Cómo andan por ahí? Escuchábamos la cortina musical de la semana, ¿no? Este tema de vencer el pasado. Y bueno, qué puente con el pasado, qué conflictos tenemos con el pasado siempre, ¿no? Siempre nos cuesta resolver, dejar el pasado ahí donde está, ¿no? Como cantaba Leloutier, ¿se acuerdan? Suéltame pasado, suéltame pasado, ¿sí? Y aferrarnos al pasado también lleva de la mano un montón de actitudes por ahí que tienen que ver con lo que vamos a trabajar hoy, que tiene que ver con la pérdida. El pasado también está sometido a un proceso de dejarlo donde está, ¿no? Porque ya cumplió su ciclo, ya se desarrolló un proceso. Y nos guste o no, estemos conformes o no, este desprendimiento de aquello que pasó, que nos permite asentarnos en el presente, es lo que nos permite mover en la vida, ¿no? Ok. Entonces, me parece que está bueno poder pensar esta pregunta que yo quería compartir con ustedes hoy, que tiene que ver con qué ganamos en cada pérdida, qué ganaste en cada pérdida, qué lugar ocupa en tu vida estas experiencias de pérdida, ¿sí? Porque a la luz de ella, este... es cuando uno se encuentra en el consultorio, es decir, en el lugar donde uno se encuentra aquí, en este caso, ¿no? O a veces virtualmente, los efectos de nuestras relaciones con la pérdida. También me parece que hay una cuestión que tiene que ver con poder pensar la pérdida como algo que nos acompaña desde el comienzo de la vida, ¿sí? Creo que en alguna otra oportunidad hemos hablado que la experiencia, la primera experiencia, en términos de registro emocional, tiene que ver con la pérdida del lugar que ocupamos en el seno de nuestra madre al momento de nacer, ¿sí? También, si uno pudiera hilar más fino, hay una pérdida de esa singularidad a partir del momento en que hay una sociedad, un grupo de gente que nos pone un nombre, que nos da un lugar, que habla por nosotros. Es decir, que vamos perdiendo eso que uno creería al principio que somos nosotros de entrada. Bueno, no somos nosotros de entrada. Somos aquello que los demás nos van nombrando, ¿no? Va a pasar bastante tiempo para poder este... para poder hacernos a esa experiencia, primero, como un registro emocional, decía, y después como una experiencia cognitiva, de conocimiento, es decir, de conciencia, es decir, saber cómo nos llamamos a partir solamente del momento que los otros nos llaman de alguna manera. ¿Se entiende? Somos los otros, por decirlo así, ¿no? Hasta que, bueno, se genera todo el proceso de autonomía y también aparece una experiencia de pérdida. De aquello que fuimos, en la niñez, ¿no? Yo suelo decir a veces que la niñez es ese proceso por el cual cuando llega a la etapa ulterior de la adolescencia nos sentimos totalmente desconocidos respecto de ese niño que fuimos. porque las herramientas son totalmente diferentes y empiezo un proceso de construcción de lo que se llama el proceso de identidad. Es decir, que la pérdida está presente en el comienzo de la vida. Perdemos el lugar especial, dije yo, tan particular del seno materno. Perdemos antes que nada la posibilidad de decir nimu porque ya somos nombrados antes de que podamos abrir la boca para emitir una palabra cuando llegue el momento sobre los dos años, dos años y pico aproximadamente palabra con sentido, quiero decir, ¿no? El advenimiento de lo simbólico en el niño que empieza no con razonamiento sino con dibujos, con juegos, etc. Perdemos el cordón umbilical Perdemos, bueno, como hoy pierdo un poco la salud porque estoy un poco congestionado y bueno, me van a disculpar por ahí una tos involuntaria o un carraspeo o la voz como me sale aparte no me escucho por ahí del todo bien porque estoy medio sordina pero bueno, les pido que me ayuden y que hagan un puente desde ahí y que banquemos los trapos juntos de esta conversación donde, bueno, yo pierdo de alguna manera el estado habitual en el cual me encuentro cuando me encuentro con ustedes es decir, con un buen estado de salud con una... ¿no? Hoy no Hoy no Hoy tengo que renunciar a eso ¿no? Y manejarme con lo que tengo y lo que tengo es esto Esta voz medio enfade esta carraspera incómoda esta picazón en la garganta ¿sí? Estos ojos pequeños no sé cómo se ve del otro lado como un japonés con fiebre ¿sí? Pero todos vamos perdiendo y la pérdida última es la pérdida del último aliento ¿sí? O sea que al comienzo y al final de la vida estamos signados por la pérdida hasta acá todo bien el punto es ¿qué hacemos con la pérdida? Encima como si esto fuera poco vivimos una sociedad obturadora tapadora negadora silenciadora de las pérdidas y tapadora y obturadora porque nos ofrece elementos absolutamente artificiales para evitar los procesos necesarios que nos vienen de abrir la puerta de la pérdida y como la pérdida trae consigo la sensación la emoción el afecto de un dolor que cada uno va midiendo a partir de la historia que tiene bueno entonces tenemos como un cartón lleno digamos naturalmente hay una resistencia a la pérdida nadie entra cantando y bailando al valle de la pérdida pero encima se suma una sociedad negadora de la pérdida y las consecuencias aparecen acá ¿no? ¿y cómo aparece? como desgano como abulia como incapacidad de tomar una decisión como aislamiento como bronca solapada como transitar una vida masticando rencores y esto en los procesos terapéuticos simplemente van mostrando esta fina división entre el trabajo saludable respecto de la pérdida que conocemos con el nombre de duelo y lo que hoy llamamos depresión pero que antes de usar más esta palabra lo llamábamos melancolía ¿no? es decir una renuncia a a la aceptación de esta condición humana que significa la experiencia de la pérdida entonces nada de lo que un sujeto pueda llegar a vivir realmente alcanza o como condiciones de vida para poder encontrar de qué manera hacerle frente a este proceso que nosotros conocemos como pérdida entonces la pregunta que tiene que ver qué ganaste en esta pérdida ya te está diciendo en primer lugar que es una condición que forma parte de nuestra vida en segundo lugar que hay una ganancia pero que en la ganancia solamente se encuentra condición de recorrer esta pérdida y yo decía hoy en el post en el posteo qué curiosa la palabra pérdida qué curioso que es cuántos matices tiene para cuántas cosas distintas las usamos sí es como como si fuera una palabra comodín no que aparece este en distintos en distintas escenas donde la misma palabra significa cosas o por lo menos significaciones diferentes cuando digo perdí un ser querido bueno me sume en la tristeza por ejemplo cuando digo voy en busca de algo que perdí doy vuelta a la casa porque perdí algo y no sé dónde está ya pierde esa connotación dramática y pasa a configurarse como en un motor de búsqueda o si le ponemos el título de alguna película en busca del tesoro perdido entonces la palabra pérdida suena que bueno qué bueno que se perdió porque entonces yo lo puedo encontrar ¿se entiende? y así podemos recorrer un espinel importante de los significados que le damos en las oraciones que construimos a la palabra pérdida entonces mi interés mi propuesta de esta noche es que para poder saber qué se gana en términos de cómo diría no de ganar una cosa sino de pasar a un estado de mayor adultez si se quiere para correrme desde el aspecto material porque no estoy hablando de ganar algo material sino la ganancia como algo nuevo que aparece a condición de que la pérdida se acepte ¿sí? y que muchas veces en la vida y los pacientes son testigos de esto no se vivencia precisamente porque hay una incapacidad para renunciar a la condición de perdidosa que tiene la condición humana ¿no? y por supuesto que cuando hablo de ganar este yo ponía también en el en el post no se trata de de esta onda media este entrega de premios ¿no? donde el ganador es o la ganadora es ¿no? como que llegamos a un a un lugar a un sitial deseado por mucho tiempo no la ganancia va por otro lado la ganancia va por aprender a construirse como persona porque ya lo habrás escuchado de boca de Dani este no nacemos personas nos vamos construyendo personas vamos haciendo un trabajo para ser personas y ser persona bueno es habilitar todas las las posibilidades de expresión y de realización que tenemos por eso la invitación en la pregunta es ¿qué ganaste en cada pérdida? es que comencemos haciendo poniéndole palabras a lo que nosotros pensamos que perdimos ¿sí? es más a veces uno cree que perdió algo que no perdió por eso es importante ponerle digamos como la historia picante de cada uno de nosotros para que una vez que podamos nombrar la pérdida decir de qué se trata y como sabés la gama de pérdidas es proporcional a cada historia vivida de cada uno de nosotros es más donde lo que alguien perdió para mí no es una pérdida ¿se entiende? entonces quiero como conmoverte respecto de que es importante que vos puedas manifestar cuál es la pérdida para vos que la pérdida tiene el color de quién sos vos porque no hay dos pérdidas iguales porque el correlato de la pérdida desde el punto de vista interno es bueno cómo vive la pérdida cada uno pero si no la podemos nombrar si no sabemos cuál es si estamos en ese staff de la sociedad donde no queremos estar o nos parece que perder es estar del lado de los losers de los perdedores ¿no? inclusive tenemos una manera de hablar ¿no? bastante peyorativa respecto de situaciones donde decimos vos sos una persona vos sos un perdedor vos sos una perdedora ¿no? cuando en realidad estamos señalando aquello que forma parte de la condición nuestra ¿no? ir perdiendo me acordé de se pierde el poco me miré el poco pelo que tengo y digo se pierde el pelo pero no las mañas también otra manera de usar la palabra perder ¿no? entonces queda abierta un poco la pregunta para que entremos a participar y que te puedas comunicar con nosotros a través del 5491131036171 leo otra vez 5491131036171 y como ya sabes no es necesario porque por ahí no querés salir al aire a conversar de tus pérdidas respetable por supuesto pero nos podemos mandar un mensaje que tranquilamente nuestros compañeros Gerardo y Eloisa van a hacer lo posible para que salga y lo podamos escuchar y se escuche tu voz y se escuche tu opinión ¿no? pero si querés este tener una conversación sobre esto sería este muy bueno creo que no diría desde como he tratado de elegir si hemos seguido un poco el hilo de los temas que he ido proponiendo aquellos como como momentos muy iniciales a propósito de comenzar un año este digamos sentando las bases sobre experiencias sólidas bueno hoy tiene que ver con preguntarte así como el primer encuentro del año tuvo que ver con la sinceridad ¿no? como punto de partida bueno en esta oportunidad este tiene que ver con qué lugar ocupan las pérdidas en nosotros ¿sí? porque por ahí nunca nos preguntamos qué lugar ocupan las pérdidas o por ahí estamos aplastados por una pérdida junto con lo que se perdió no fuimos nosotros o parte de nosotros y eso tiene efectos en el consultorio en la terapia a partir de manifestaciones y síntomas ¿no? de desesperanza decía hoy de abulia de no tener ganas ¿no? de no tener ganas o sea de sentir que en realidad no digo que nada tiene sentido pero te entusiasma ¿viste? lo tenés todo claro de la cabeza pero no podemos mover una ficha ¿sí? en función de salir del del cero de la inercia digamos ¿no? entonces estaría bueno porque este va a ser el arco que vamos a recorrer y tratar de presentarlo de distintas miradas y van a sobrevolar sobre en esta noche sobre nosotros obviamente el duelo obviamente la tristeza ¿sí? la melancolía y el deseo que van a ser un poco los ejes desde el punto de vista conceptual pero en realidad encarnados en prácticas sufrientes a partir de las cuales no das pie con bola digo desde el punto de vista anímico y el aislamiento a veces en el cual nos sumimos nos hace perder esa sensación de vitalidad a la cual uno recurre en los momentos de pérdida ¿no? y yo creo que va me parece ¿no? que que para ser persona aprender a perder garpa lo que pasa que nos cuesta y tenemos que ver por qué nos cuesta hay una dificultad que tiene que ver con el medio donde uno está inmerso y hay otras dificultades o una dificultad que tiene que ver con tu recorrido personal que tiene que ver con tu historia que tiene que ver con tu con cómo venís remando en la vida ¿sí? la historia que te precede pero sobre todo tu presente ¿sí? porque si uno no no vitaliza el presente queda pegado al pasado y cuando uno queda pegado al pasado la lógica es la lógica del pasado por lo tanto aparece la nostalgia como una especie de tentación ineludible donde lo que hubiese pasado que no pasó empieza a ocupar el centro de atención de nuestra vida y como digo muchas veces configura una geografía que yo llamo académicamente paja mental ¿no? porque dedicamos mucho tiempo a elucubrar qué es qué es lo que hubiese pasado si cuando en realidad lo que hubiese pasado no pasó por eso estamos diciendo si hubiese pasado y en ese sentido bueno nuestra vida se va descascarando y después la recibimos acá nosotros en la terapia para tratar de reconstituir algo entonces bueno está hecho el convite cuando volvamos de esta primera pausa voy a leer cómo ha impactado esta pregunta en los oyentes donde ellos tienen la palabra para poder intercambiar nada e iluminar y poner en autos y en alerta aquel que está muy enganchado en que no no está muy enganchado en esa posibilidad de la negación de la pérdida como una forma de que si la niego no existe estamos en buenas compañías mi nombre es Enrique Audine es un gusto estar con ustedes compartir esta noche de paso un saludo para mis compañeros Gerardo y Eloisa y simplemente después de la pausa nos encontramos para seguir conversando ven que te quiero contar un secreto al oído no le digas a nadie que es parte del romance y así es más bonito acércate un poquito escucha lo que digo tal vez no lo repito yo quiero enamorarte para poder besarte guardar lo que hicimos tú me tienes soñando despierta de día yo no sé que es real si vienes o te vas no sé que es mentira no sé que es mentira no te tienes flotando despierta de día yo quiero imaginar que siempre vas a estar sin más despedida si me hace falta luz te asciendes en mi vida si el frío a mí me atrapa tu amor también lo quita por eso estoy contigo encontré yo la salida lo miro hacia atrás y tú me guías escápate conmigo a dónde hemos ido no importa lo que fuimos que pase lo que pase seremos dos amantes y un solo destino tú me tienes soñando despierta de día yo no sé que es real si vienes o te vas no sé que es mentira tú me tienes soñando tú me tienes soñando despierta de día yo quiero imaginar que siempre vas a estar sin más despedida si me hace falta luz te asciendes en mi vida si el frío a mí me atrapa tu amor ya me lo pinta por eso estoy contigo con feo la salida no miro hacia atrás y tú me guías si el frío a mí me atrapa tu amor ya me lo pinta por eso estoy contigo con feo la salida no miro hacia atrás y tú me guías bueno Estela Maris González dice hola buenas noches licenciado Enrique equipo oyentes cariños para todos ustedes bueno encantado qué bueno que estés ahí Cris Luz dice buenas noches licenciado Enrique hola Cris Mariela Correa Machín lo está viendo hola Mariela cómo va buenas noches a todos Elizabeth Martínez dice buenas noches Celes Coronel dice buenas noches Graciela Noemí hola Enrique buenas noches qué tal Graciela mira tengo anotado en la agenda puse tu nombre hoy para llamarte para ver cómo van cómo van esos estudios cómo han resultado bueno cómo va tu vida en general sí y quiero leer también los que se empezaron a comunicar hoy este a partir de de bueno del posteo que hicimos ¿no? Marta Eduard dice hola Enrique aún estoy en algunas etapas de duelo tengo cuatro pesadas en poco tiempo pero consecutivas actualmente transito algo muy doloroso así que del pasado lo evito pero lo elaboro lo trato caigo y me levanto por un momento creí que regresando a hacer cierta pasión por algo que me gusta hacer y lo hice mucho tiempo que era volver a la radio me ayudaría mucho incluso me aconsejaron en terapia y me sentía con ánimo pero al tener otra pérdida lloré y me dolió sufrí me endurecí no soy la misma así que mientras transito algunos duelos en distintos tiempos y seres me preparo ¿cómo? aprendiendo nos queda otra hoy cuando leí esta frase te confieso Marta que voy a pensar un programa donde la idea vaya en torno a queda otra como contraponer a no queda otra ¿no? que también es una es una es un es una oración que inventamos que nunca sabemos quién pero a partir de un momento se empezó a decir no queda otra como una mezcla de resignación de renuncia este yo me niego a pensar que es una cuestión de realismo ¿no? sino este como una frase que es más me suena más a que eh otros quieren que nosotros pensemos que no queda otra porque las que quedan las hacen aquellos otros y no nosotros ¿no? y no quiero un trabalengua pero me parece que va por ahí ¿no? a ver aquella frase que se en este caso no queda otra yo creo que quedan varias no solamente queda otra quedan otras lo que hay que hacer es juntarse y descubrir en esa comunión este cuáles son esos otros caminos ¿no? aprendí antes y ahora deberé aprender vendrán tiempos difíciles y aunque debe enfrentarlos me escapo un poco aunque lo aprendido me exige ponerme de pie y seguir difícil aprendizaje los cachetazos de la vida pero parece que se puede seguir dicen que perder sirve para aprender me volví más fría y dura me protejo mi interior aprender aprendes pero pedí ayuda profesional bueno qué lindo esto no lindo lo que escribiste digo creo que que logro interpretar lo que pones ¿no? creo que hablas con con absoluta franqueza Marta y sin conocer respeto tu trayectoria lo que has vivido quiere decir ¿no? este y bueno esperemos que esta noche ponga un poquito de de luz nuestra comunicación para para poder este alumbrar la idea de que hay otra que hay otras Silvia Alicia Silvestre dice entendimiento aprendizaje que es lo que cree que ganó María Eugenia Castillo dice ¡fuah! gané tranquilidad paz mental más tiempo para hacer mi vida felicidad verdadera etcétera esto que perdí parte de mi alma con ella claro porque las mascotas ¿viste? bueno algún día vamos a dedicar un poco a esto ¿no? la importancia de las mascotas en los procesos de pérdida este por supuesto tener mascotas no es tener un potus es cuidarlo y si no lo vas a cuidar preferible que que otro se haga cargo ¿no? pero la importancia de las mascotas en la vida de una persona ¿no? claro uno siente que pierde algo extraño aparte hay mascotas que bueno que se digo que hay una suerte de intercambio de registro emocional muy importante ¿no? los que tienen mascotas ya saben de lo que estoy hablando ¿no? este comportamientos increíbles de los animales que no necesariamente tienen que ser mascotas ¿no? este los animales tienen entre ellos un comportamiento también este misterioso por lo menos para una época en la cual para definir que era el hombre dijimos animal racional ¿no? animal racional lo encontrás en el diccionario animal ¿qué es el hombre? animal racional para diferenciarlo de los animales que no son racionales pero las sorpresas de la historia y de la vida te permite constatar que los animales este no racionales nunca crearon un centro de tortura ni nunca hicieron una guerra y los animales racionales sí entonces ¿en qué consiste la racionalidad? Ani Esquivel dice gané confianza y fortaleza Oliver Poletti dice no perdí nada porque él al perderme a mí yo gané tantos años de vivir perdida en una situación insufrible e insegura y ya me cansé me le fui y hoy vivimos juntos pero yo ni lo conozco situación que no me siento bien solo me tomo mi tiempo y luego a Dios lo siento ya me perdoné dejé pasar mucho tiempo en esta crueldad conmigo misma y hasta allí llegué ahora bueno no sé cómo termina la historia ¿se fue o no se fue? ¿te fuiste o no te fuiste? o siguen viviendo juntos pero este digo nada que ver el uno con el otro no sé cómo es la historia Cristina Albicini dice qué buen tema Enrique para escucharte esta noche bueno Cristina si estás ahí te mando un cariño grande igual que a todos los oyentes ¿no? Cuchito Alaniz dice hola Enrique gané sabiduría ah mira que bien claro sí sí esto lo podemos atar con esto que que dice Dani muchas veces ¿no? la vida consiste en aprender a ser persona ¿no? ser sabio es eso Manuela Perales dice experiencia experiencia conocimiento superación amor a mí misma fuerzas Fernanda Moreira dice experiencias Vanessa Lely dice que gano con la pérdida de un ser querido y pregúntatelo ¿no? porque si no ganaste nada perdiste todo si perdiste todo con un ser querido no supliste apreciar nada es decir el ser querido te pasó como una foto ¿se entiende lo que estás preguntando este Vanessa? interesante esto que decís ¿no? preguntate que ganaste porque yo diría que si no ganaste nada con la pérdida de un ser querido no viviste nada con ese ser querido ¿no? cuando uno pierde algo hay una primera cuando uno pierde a alguien ¿sí? hay una aproximación inmediata diría yo después de una muerte independientemente del tipo de muerte que sea que remite a lo vivido ¿no? a lo vivido a lo disfrutado a lo compartido a los recuerdos a los este a los buenos momentos ahora si no hubo eso todo eso ganaste y eso que ganaste te ayuda este a ser mejor persona cuando uno lo vive desde digamos desde no desde la dependencia emocional sino desde la libertad y la autonomía ¿no? aparte bueno la pérdida de un ser querido digo la muerte forma parte de la vida Leandro Agustín dice sabiduría Roxana Gagino dice paz bien bien retorno acá porque hice una salida para entrar otra vez a nuestro a nuestro face hola Enrique ¿cómo negarlo? dice Susana ¿cómo negar una pérdida? a ver Susana amplía un poquito más Olga y Garzabal dice buenas noches señor Audine buenas noches Olga ¿cómo andás? Patricia Sierra dice buenas noches muy buen tema el de hoy me ha hecho reflexionar mi gran pérdida la muerte de mi papá una segunda pérdida mi pareja el divorcio experiencias que aún duelen un poquito claro yo decía hablando de mí se pierde el pelo pero no las mañas se pierden oportunidades se pierden amistades se pierden trabajos se pierden proyectos se pierden ideales uno se puede ir perdiendo en distintas desubjetivaciones de la vida es decir la adicción es una pérdida de uno mismo ¿no? las adicciones cualquiera que ellas sean ¿no? uno se va perdiendo también a sí mismo uno se pierde el disfrute cuando vive aislado uno se pierde de compartir con los otros cuando cuando se pone medio tacaño medio mezquino para la vida uno va perdiendo confianza en sí mismo y autoestima cuando no vive situaciones de confianza ni arriesga en situaciones de confianza ¿no? en fin bueno el divorcio es una pérdida la partida de un hijo a estudiar es una pérdida el casamiento de un hijo o una hija es una pérdida ¿no? el punto no es la pérdida sino el punto ¿qué hago con ella? ¿cómo lo trabajo? ¿cómo la elaboro? y yo en el post agrego algo y digo toda pérdida supone herramientas para poder trabajar esa pérdida porque si no fuiste aprendiendo herramientas rudimentarias que aparecen en la familia ¿sí? en la familia digo en la forma en la que la familia transmite un mensaje como modo de estar en el mundo cuando hay una pérdida ¿no? este qué sé yo de una ilusión de una pérdida digo me estaba acordando la pérdida de una canilla ¿no? cuando queda perdiendo y se inunda el baño digo me llama la atención y me causa gracia en la cantidad de situaciones que está la palabra pérdida y que signifique cosas tan disímiles de acuerdo al marco ¿no? en el cual está por eso digo está tan comodín la palabra pérdida tan cabe en cualquier lugar ¿no? o en estos lugares que hemos mencionado que bueno pareciera como que nos está diciendo esa multipresencia de la palabra pérdida en la vida que nos está diciendo flaco a ver préstame atención porque yo tengo tengo algo importante para decir tenés que vivirlo conmigo tenés que pasar tenés que pasar por mí tenés que atravesar esa pérdida ¿no? y los adultos somos los responsables ¿no? en ese sentido de 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 ayudar a esos niños este en su incipiente crecimiento personal y desarrollo de su psiquismo este a facilitar que las experiencias de pérdida no los derrumben sino que encuentren la manera con nuestra ayuda de atravesarlas con dolor con dificultad pero que atravesándola uno obtiene ganancias que uno no las ve porque no las atravesó porque se las hubiese atravesado y se banca el dolor y se banca la tristeza y se banca todo lo que lo que lleva de la mano cuando llega a la otra orilla porque atravesó la pérdida ahí encuentra la ganancia pero cuando no la vemos queremos verla antes de atravesarla entonces nos vemos una mierda y como nos vemos una mierda bueno nuestra vida se sume en distintas respuestas ante la pérdida una de las cuales yo la voy a llamar esta noche o la podemos llamar así melancolía que es quedarse pegado con el objeto que se perdió sea un objeto una persona un ser querido sea una cosa sea una actividad sea una ilusión sea un trabajo entonces la melancolía bueno cuando yo me pongo a a grabatear un poco acá en la computadora que quiero compartir con ustedes y por dónde va la cosa y todo eso voy voy pensando música y voy escuchando y la música que teníamos pensada para hoy que como ustedes ya saben no la podemos pasar por una cuestión que hay en Facebook pero había pensado en un tema de Almendra Almendra en 1969 que se llama A estos hombres tristes ¿no? con esas imágenes tremendas de espinetas ¿no? vive de azul porque de azul no tienes domingos había pensado en una canción de Lito Nevia que me hizo acordar un episodio con Lito Nevia una canción que se llama Melancólica Mirta ¿no? resulta que una vez fui a buscar un pariente a Aeroparque un amigo fui a buscar a Aeroparque y yo voy caminando como por el pasillo de repente un grupo humano se abre así y aparece limpito frente a mí Lito Nevia y a mí siempre me gustó esta canción es una canción de un álbum que se llamaba Melopea del año 1974 entonces lo enfrento y le digo Lito escuchá el tipo se mandó ¿viste? y le canto flores frescas para una mujer que no espera más de lo que no le dio la vida girasol ya germinó entonces me dice Lito esa canción dice que la grabé con el negro hasta ahorita nada le digo simplemente un saludo la alegría de verte y decirte que esta canción este me marcó y siempre la recuerdo y en una parte la canción dice ella no esboza una lágrima para no permitirle otra conquista a la melancolía ¿no? Mirta no se permite la emoción no se permite el afecto no se permite ser conmovida no se permite sentir la indefensión de lo que significa estar emocionado porque cuando uno se emociona es como que se afloja ¿se entiende? y pareciera que supone debilidad y no tiene que ver con la debilidad precisamente todo lo contrario tiene que ver con la fortaleza ¿no? con la fortaleza de verdad con la fortaleza desde adentro no la de afuera la de afuera la armamos nosotros normalmente mintiendo mintiendo quiere decir haciéndole creer al otro que soy quien no soy y que muestra un valor cuando en realidad por dentro estoy cagado de miedo ¿no? no la fortaleza de adentro y esto tiene que ver con la emoción y pareciera que a la integrante a la protagonista de esta canción Mirta le pasaba esto ¿no? no se permitía llorar se permitía emocionarse porque le parecía que caía en la melancolía ¿no? que de hecho cayó en la melancolía por no permitirse llorar ¿no? bien también pensaba en la canción de Charlie promesa sobre el bidet a veces a veces estoy tan bien estoy en rundown calambres en el alma cada cual tiene un trip en el bocho tiene un viaje en el bocho difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo y también la emoción una canción de Gustavo Cordera ¿no? bueno esas fueron las musas que anduvieron sobrevolando mis oídos y endulzándome mientras me ponía a grabatear alguna cosita que es la que le diste en el post Carlos Daniel Magrán dice siempre hay más de una posibilidad claro totalmente ante una puerta que no se abre hay varias que sí se abrirán claro Carlos Daniel Magrán dice Carlos Concano solo hay que tener cintura ser flexible y no pensar en la única oportunidad además las oportunidades no vienen uno las crea y luego se aprovechan eso si se está dispuesto acuerdo con esto que decís Carlos uno es generador de estas oportunidades si yo no muevo no hay oportunidades posibles si hay algo que no va a ser la oportunidad es venir a golpearte la puerta de tu casa ahora si vos salís de la puerta de tu casa probablemente te choques la oportunidad en la esquina y te saludo y te diga hola soy la oportunidad que estabas buscando pero llego a vos porque vos saliste cuando vos no salís la oportunidad no llega Gaby Acosta lo está viendo ¿qué tal Gaby? ¿cómo te va? tanto tiempo le mando un beso grande Tomás Centurión buenas noches maestro dice Tomás yo me llevé muchos aprendizajes por ejemplo a no repetir vínculos tóxicos y absorbentes de varias pérdidas que tuve de paso y a colación de esto comparto comparto una cita del último libro de Dani cada persona que pasa por nuestra vida es única siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros habrá los que se llevan mucho pero perdón pero coma no habrá quien no deje nada esta es la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad poema de Jorge Luis Borges mira increíble Tomás hoy estábamos hablando de esto con mi compañera en la cena hoy estábamos hablando de este de este ¿por qué estábamos hablando? porque ella es fanática de Borges y jugamos a que yo le recito alguna palabra que encuentro de Borges y ella sigue el resto sobre todo cuando son poesías ¿no? y medio que conversábamos así en una intimidad de cocina porque nuestro hijo se había ido a su entrenamiento de rugby este que tampoco nuestro encuentro fue casual ¿no? que 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 lo azaroso que que el azar que son nombres que les ponemos a lo que a lo que no entendemos o no podemos definir es decir no le podemos poner fin de finir de fine pone fin entonces lo llamamos azar pero en realidad es como una cierta alquimia ¿no? ¿qué hace que dos personas se encuentren? para crecer o para no crecer o cuando alguien no se encuentra y permanece aislado para oxidarse ¿no? en la vida Paola Barrios dice hola buenas noches Daniel yo perdí algunas amistades no soy Daniel mi nombre es Enrique me llamo Enrique Santiago Audine formo parte del equipo de Daniel Martínez ¿sí? Paola ahora se corrigió bueno yo no porque no estoy medio embotado se entiende ¿no? y dije bánquenme porque estoy resfriado me duele la cabeza me duele la garganta bueno nada me tengo cosquilleo y gané aprendizajes en valorar a verdaderas relaciones de amigos y los demás Paola Barrios hola buenas noches Enrique yo perdí amistades que creía que eran para toda la vida y gané aprendizaje en valorar verdaderas amistades y relaciones claro sí yo también hoy les decía a una paciente creo que entre los 46 y 49 empecé a hacer como una especie de como de selección ¿no? bueno ¿con quién quiero vivir de aquí en más? y ahí fui separando ¿no? y empecé a desinvestir las amistades que no eran amistades y a investir las amistades que se comportaban como tal Carlos Daniel Magrán dice excelente lo tuyo si vos salís posiblemente la oportunidad de choque en la esquina y te diga hola soy la oportunidad que estaba buscando gracias un abrazo bueno gracias Carlos Gaby Acosta saludos Enrique después de mucho tiempo estoy volviendo a escucharte como siempre es muy grato te mando un fuerte abrazo yo también Gaby yo también espero que estés muy bien este bien bueno me llama bueno esto ¿no? esto de lo que pasó con Tomás digo Tomás Centurión manda un texto del último libro que escribió Dani citando a Borges hablando exactamente de la misma conversación que sin yo saber nada de eso estaba hablando con Mabel hoy en la cocina de mi casa cuando estaba preparando ella unas croquetas de espinaca este fabulosas y estábamos hablando de eso y dijimos nos miramos y dijimos nosotros no nos encontramos por casualidad nosotros nos buscamos y voy a agregar algo más que tiene que ver con la pérdida tal vez perdiéndonos porque nos perdimos y nos encontramos ¿no? entonces vuelve la invitación entonces otra vez para que puedas poner en palabras ¿qué te parece que perdiste? ¿qué sentís que perdiste? ¿sí? ¿o cómo sentís que viviste la pérdida? porque si uno no puede ubicar qué es lo que perdió cómo se sintió que es empezar a atravesar la pérdida ni ahí puede descubrir si se ganó algo y vuelvo sobre esta idea que dije que no escribí pero que la dije y me gustó cuando la dije que es muchos de nosotros queremos saber lo que se gana antes de atravesar la pérdida si no atravesas la pérdida nunca vas a encontrar ninguna ganancia o sea lo que vas a encontrar es lo que vos pensás que deberías ganar pero no tiene nada que ver porque si vos no atravesas la pérdida no atravesas el dolor no caminas no cruzas el puente no pasas para el otro lado no bancas la incertidumbre nunca vas a encontrar ninguna ganancia y si no encontrás ninguna ganancia volvés sobre tus pasos ¿no? y como recular en chancletas te vas tropezando cada vez más entonces te recluís te recluís te aislás te ensombreces te enrejas y no salís te melancolizás ¿sí? te hacés melancólico yo decía hoy que nuestro tiempo nuestra era nuestra sociedad una sociedad profundamente inclinada al consumo convierte distintos objetos de consumo en tapones de las pérdidas que es como querer tapar el sol con la mano entonces vamos de sensación de de nada sirve ¿no? como aquella canción maravillosa de Morris de nada sirve escaparse de uno mismo ¿no? de nada sirve y yo decía si bien la depresión es un cuadro en sus distintas manifestaciones este del cual se habla mucho pero en algún momento se dejó de hablar de melancolía y se empezó a hablar de depresión ¿no? sin querer homologar los cuadros lo que estoy diciendo es que la melancolía el melancólico es más este hasta yéndome a Hipócrates y pensando en ese significado de la melancolía como una tristeza extrema ¿no? la llamaban la bilis negra ustedes recordarán este una tristeza extrema que que lleva al digo Shakespeare Hamlet ¿no? está como 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 diría el personaje ¿sí? está como atravesado por esta tristeza sin fin ¿no? como decíamos la otra vez en otra tristeza no sin fin ¿no? y me acordé de un artículo que que leí que que alguien dice bueno la tristeza no tiene fin pero a veces tampoco la tristeza tiene principio es decir alguien sabe o mejor dicho siente que está profundamente triste sin saber cuál es la razón de esa tristeza ¿no? de esa tristeza extrema digamos de esa melancolía por ahí este en la esquina de mi casa este acá cerca de la cancha de Brown que es donde yo vivo en Adrogué de de Brown de Adrogué ¿no? muy cerquita de la cancha donde voy a jugar al tenis la palabra se conoce como nostalgia ¿sí? y viste que la nostalgia o sentirse nostalgioso tiene que ver con esto que decía hoy ¿no? la armazón de un castillo que está todo que es muy grande que es muy lindo pero que está construido sobre la base de lo que hubiera sido ¿sí? entonces la nostalgia en realidad nos hunde en una parálisis que no nos permite no nos permite actuar ¿no? no nos permite seguir adelante y bueno el melancólico en alguno de sus rasgos digo o mejor dicho aquella persona que no lo dice abiertamente pero que no se banca la tristeza que no quiere atravesar el valle de la tristeza que no quiere cruzar por el camino del dolor no porque sea fantástico atravesarlo ni porque vayamos este de farra de farra sino porque el dolor forma parte de la vida ¿no? el dolor como un sentimiento que hay que reivindicar ¿no? el dolor por lo que como un sentimiento interno ¿no? donde uno se siente dolido ¿no? por las fallas contra uno mismo por las fallas que uno cree que alguien tuvo con uno por aquello que no que no salió como uno pensaba ¿no? entonces cuando uno evita esto empiezan a aparecer síntomas que curiosamente son muy parecidos o semejantes a los que a los que vive una persona con con cierta neurosis obsesiva ¿no? en el sentido de fíjense ¿no? que increíble como uno va construyendo ¿cómo diría? como como carpas que van ocultando la vivencia de la tristeza o del dolor el atravesamiento ¿no? de la tristeza o del dolor la negación de la despedida ya sea de como decíamos hoy de mascotas de personas de proyectos ¿no? no terminamos de aprender el arte de dejar ir por ejemplo cuando algo cuando ya no va ¿no? esto sucede mucho en las parejas ¿no? como cuesta entender cuando algo se rompió de un lado y que por más que yo haga todo lo que haga si la otra parte no quiere ir por donde yo quiero ir ya está ¿no? entonces ahí vienen las aquellas conductas que son tan perniciosas para la la vida de las parejas y que muchas veces terminan en en violencia ¿no? por no poder atravesar el no del otro ¿no? no estoy hablando de las razones ¿no? simplemente del hecho pero decía a veces se puede confundir o se asemeja o comparte para hablar más exactamente con la neurosis obsesiva o con la obsesión comparte algunos rasgos la melancolía que tiene que ver con con ese afán loco por el orden ¿no? este donde eh ordeno ordeno tanto que no permito el desorden ¿no? el desorden que a su vez es germen de la creación ¿no? eh entonces emerjo con 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 un sistemático afán de orden que 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 se torna para mí indispensable para no sufrir para no dolerme este e insoportable para los demás ¿no? e insoportable para los demás eh y me transformo en un insoportable ¿no? o sea nadie me soporta nadie me sostiene ¿no? entonces como nadie me sostiene este no hay contención posible el afán también por no tener deudas y andar pagando desde desde una cuenta que tenés que pagar hasta un caramelo que te parece que está de más o en exceso quiero decir ¿no? como vivir como si uno siempre está pagando entonces todo lo ve como una deuda ¿sí? y atrás de esto aparece la culpa también ¿no? porque aquel que tiene un sentimiento de culpa muy grande esto se ve a veces en la en la terapia ¿no? inconscientemente está pagando permanentemente está pagando está pagando a otros y el exceso es la manera de pagar ¿no? para conformar a todos y el origen de esto es que se siente profundamente culpable por eso no soporta ninguna deuda ¿sí? tomar ninguna deuda entonces como no soporta ninguna deuda tampoco pide ayuda porque entiende que la ayuda yo quedo en deuda con el otro ¿se entiende? entonces bueno las consecuencias seguramente ya las imaginarás ¿no? y también la rigidez ¿no? del obsesivo melancólico también es muy rígido ¿no? precisamente se sostiene en esta rigidez precisamente para no para no reconocer la pérdida no como virtud sino como no aceptación ¿no? este y por supuesto menos la duda menos ¿no? dudar de uno mismo animarse a dudar es como una desestabilización tremenda insoportable ¿no? entonces se trata de construir toda una vida con certezas que durarán lo que dure la certeza para esa época después hay que cambiar de paradigma ¿no? como sabemos cuando se trabaja con los paradigmas cuando un paradigma no da respuesta a las preguntas que le hace una cultura bueno hay que cambiar de paradigma por eso en algún momento el cambio de paradigma desde el punto de vista histórico y de la ciencia significó darnos cuenta que no era el sol que giraba en torno a nosotros la tierra sino que la tierra giraba en torno al sol ese es un cambio de paradigma ¿no? se llama un cambio copernicano ¿sí? porque lo observó copérnico ¿sí? entonces la rigidez muchas veces tiene que ver con que las cosas fueron así son así y serán así y la rigidez es lo totalmente antitético de la vida porque la vida no es rígida sino que es flexible entonces digo comparte con la obsesión cierto perfil melancólico estas características que acabo de describir que uno las ve en las acciones que nos cuentan los pacientes por supuesto que el paciente por ahí no lo dice de esta manera pero cuando uno da vueltas digamos le rodea la manzana en algún tema y no le entran las balas bueno ahí hay un elemento de rigidez ¿no? bien Siul Chazampi dice si hubiera que hubiéramos sido si hubiésemos podido ser claro exactamente cosa que no existe ¿no? como dije hoy este paja mental pura paja mental Tomás que no es lo mismo que la fantasía la fantasía es otra cosa y la fantasía erótica también es otra cosa Tomás Centurión dice me alegro que te haya gustado lo que compartí querido Enrique Enrique querido pasé unos minutitos a escucharte y a participar me despido porque me tengo que despertar temprano buenísimo Tomás abrazo grande para vos y para los oyentes buenísimo que descanses que recontra descanses ya hice lío toqué algo que no debía nada pero acá Enrique te envío un mensaje de un oyente dice ah sí ya sé Eloisa es la primera vez que me sentí triste a los trece perdí la esperanza en todo aún no la encontré Abel a ver Abel no soy adivino pero sentirse triste a los trece tiene que ver con algún desengaño ¿por qué? porque los trece los doce los trece los catorce depende el desarrollo de cada uno tiene que ver con la entrada a la pubertad y en la pubertad uno está como en carne viva ¿no? no sé lo que te pasó pero no perdiste o sea te sentiste muy triste por algo ¿qué fue? estoy tirando estoy tratando de pescar ¿sí? pero perdiste la esperanza o sea que fue una desilusión muy grande aún no la encontré dice Abel bueno habrá que reconstruir y poner en palabras la tristeza ¿sí? habrá que poner en palabras la tristeza ¿sí? ponerle palabras a la tristeza empezar a hablar y a contar y a decir sentir esto sentir tal cosa donde lo importante no es el contenido sino que puedas que puedas este compartir y que puedas empezar a como desembozar ¿no? Belén Rojas y Evara dice Mimi Gómez Gaby Acosta también lo está viendo bueno a ver creo que estoy volviendo sobre cosas que ya vi bien a ver uno se puede preguntar ¿por qué hay un rechazo tan radical de la pérdida? ¿no? radical de raíz ¿no? y bueno acá hay dos elementos que vamos a empezar a trabajar va si ustedes quieren digo yo los voy a proponer para trabajar decíamos hoy que la pérdida a ver quiero decir esto la tristeza es un afecto una emoción que nos permite envolver cubrir acoger incorporar profundas experiencias humanas de soledad y de desesperanza para usar la palabra que nos decía Belén la tristeza es un acto profundamente humano que nos permite llorar que nos permite dolernos que nos permite emocionarnos hasta las lágrimas en cualquiera de sus gradaciones cuando uno renuncia a la tristeza como un afecto como una emoción está renunciando a la posibilidad de cubrir ese agujero que no tiene fin que es existencial entonces entra a la vida muy desprotegido porque la tristeza es como como esa sabiduría en la naturaleza en este caso del ser del ser parlante que somos nosotros que me permite empezar a conocer cómo se camina cómo se tramita cómo se procesa la vida humana por eso atravesar la tristeza no es este caminar por arriba de los clavos sino que es humanizar el dolor para que no se convierta en sufrimiento si y aquel que no se permite la tristeza tampoco se permite la alegría y aquel que no se permite la tristeza y cree que se permite la alegría en realidad es un payaso un payaso triste tiene una máscara sonríe para afuera pero por dentro está maquillado como el tango maquillaje entonces la tristeza es esa como diría ese capital que tiene todo sujeto humano para poder tramitar lo doloroso es cubrir es humanizar es recibir es enmarcar es que no se me escape de acá o sea lo tengo acá ¿no? y porque lo tengo acá lo atravieso porque sé que ese acto humanizador que es la tristeza va a permitir que yo vaya madurando el dolor y que el dolor no me destruya sino que me vaya haciendo más fuerte en segundo lugar decía recién que el duelo es ese proceso a partir del cual uno va aprendiendo a tramitar a procesar las pérdidas por eso el dolor perdón el duelo es el aspecto saludable para el cual uno tiene el tiempo de poder aceptar una pérdida y en su atravesamiento solamente puede descubrir las ganancias del atravesar esa pérdida si uno no la atraviesa no ve nunca la ganancia por eso mucha gente suele decir sobre todo con pérdidas de vidas humanas y de seres queridos yo perdí tal o cual a tal o a cual persona y no encuentro ninguna ganancia porque no atravesó la pérdida por eso no encontró la ganancia en segundo lugar cuando no se atravesa el duelo se cae en el en el en el terreno de la melancolía que la melancolía es como un duelo que se quedó a mitad de camino es decir este arrugaste gusano y te echaste para atrás ¿no? hiciste el duelo a mitad de camino no lo completaste no hiciste todo el proceso pero esto no sucede porque como podría ocurrirse tenés miedo sos un cagón sos una cagona o lo que sea esto sucede por dos razones que son muy invisibles a veces y que cuesta que salga en la terapia que tiene que ver con el narcisismo es decir un amor o un afecto excesivo de uno de uno de uno mismo un narcisismo o no querer enfrentar el deseo no querer enfrentar lo que deseo a ver con esto quiero ser claro muchas veces la melancolía es decir ese echarse para atrás y hacer el duelo por la mitad y a la mitad del camino del duelo volverse otra vez para atrás y quedarse pegado pegoteado al objeto de pérdida cualquiera que este sea ¿sí? puede esconder una renuncia al deseo ¿sí? qué es lo que yo deseo el deseo es lo que yo deseo pero que yo no lo sé por eso la vida está para descubrir qué es lo que deseo ¿se entiende? ¿no? no me quiero poner muy muy psicoanalítico pero el deseo inconsciente ¿se entiende? esto se ve mucho porque a veces muchos pacientes dicen pero yo estoy haciendo esta cosa estoy haciendo este acto y no sé por qué lo hago y yo por dentro me río no me río adelante de él y bueno estás haciendo esto porque en realidad eso es lo que sos ese es tu deseo lo que pasa que bueno tenés que hacer un camino para descubrir tu deseo inconsciente ¿no? dicho en términos de Freud hacer consciente lo inconsciente entonces vuelvo sobre esta idea y espero no no empiojar la cosa a veces atrás del melancólico hay un narcisismo muy grande ¿no? yo sufro yo padezco yo me rompo el culo yo me deslome trabajando yo 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 y atrás de cada predicado hay un yo que se va haciendo cada vez más grande entonces ¿a qué no quiere renunciar el melancólico? esa cuota de narcisismo a ese ocupar el primer lugar a veces pienso que se parece un poco al aquella persona que se cree el centro de todo ¿no? y vos contás algo y el que está al lado cuenta algo más grande porque no tolera que la gente le pasen cosas más grandes de las que a él le pasaron entonces a veces cuesta trabajar con este tipo de pacientes porque son gente muy buena son gente muy trabajadora son gente como decíamos hoy muy obsesiva muy activista en el sentido de que ¿cómo es que se llama? no paran nunca exceso de actividad pero en el fondo ¿sí? muy en el fondo no conocido hay una yoidad un espuma sobre ese yo tan grande que en realidad lo que no quieren renunciar es a eso no se sienten parte con otros son ellos y después los otros entonces sacrifican lo que sea para no sacrificar esa cuota narcisista que hace que aprendamos a vivir con los otros porque aprender a vivir con nosotros es aprender a renunciar a cierto narcisismo personal si no no podemos vivir en sociedad pero aparte somos con los otros no soy sin los otros entonces el precio que pago por eso y el precio que quiero cobrar es aniquilar la presencia del otro para yo erguirme como el yo que está totalmente ahí entonces yo todo lo puedo yo no me enfermo de una enfermedad me enfermo de todas las enfermedades onda el hipocondríaco ¿no? viste que vos te encontrás con un hipocondríaco y si vos te ingripaste él tuvo cinco gripes distintas y si tenía una sola gripe importó fue a comprar otros países otras gripes para tener más gripe que todo el mundo ¿no? hay una yoidad muy grande y esto no es privativo de la adolescencia esto dura toda la vida ¿se entiende? y el otro elemento por un lado el narcisismo ¿sí? entonces ¿qué les cuesta aceptar o qué nos cuesta aceptar como pacientes? que tengo un ego demasiado grande entonces bueno cuando se acabó el ruido de la vida que yo hacía por ejemplo que me distraía me encuentro con que me encuentro melancólico ¿por qué me encuentro melancólico? bueno porque no quiero renunciar a ese yo no quiero dejar de ser Gardel es más quiero ser Gardel y los guitarristas de Gardel siempre me acuerdo de un cuento que decía un primo mío Cachito Simos de General Madariaga este donde dice que hace un tiempo en un bar de dolores de la ciudad de Dolores Ruta 2 este había un gaucho que cantaba en un bar en un boliche decía que era este el hijo de Gardel ¿no? y cantaba canciones de Gardel imitaba a Gardel entonces cada vez que anunciaba una canción le decía y ahora voy a cantar de papá y le pera de papá y le pera que chabón bueno ahí tenés ¿no? este un narcisismo hijo de Gardel ¿viste? ¿viste que nosotros decimos vos quién te crees que sos? ¿Gardel? no, no soy el hijo de Gardel decías este ¿no? nada cuento mi sobra recién entonces por un lado un narcisismo por eso cuesta tanto rascar y encontrar que atrás de esa melancolía hay un yo este superinflado y por otro lado la renuncia al deseo decía yo el deseo es una complicación porque el deseo es como impertinente el deseo no es prolijo el deseo no es políticamente correcto el deseo es el deseo y hay tanta gente o habemos tanta gente a lo largo de la vida que nos llevó tanto tiempo descubrir cuál era nuestro deseo ¿sí? que antes de reconocerlo decidimos negarlo entonces la negación de este deseo nos deposita en esta especie de sufrimiento eterno que es la melancolía precisamente por no haber transitado el duelo por haber llegado a la mitad del camino y habernos vuelto para atrás porque o no queríamos bajarnos de nuestro ego o no queríamos reconocer nuestro deseo bueno voy a hacer una pausa tomándome unos exquisitos mates que comento que acabo de recibir una yerba que pedí una cooperativa de misiones espectacular creo que es una de las mejores yerbas que probé en mi vida mirá que yo probaba yerba surguaya viste que siempre jodo con la yerba surguaya pero la verdad me quedo con esta yerbita que suavecita no se lava que tiene la virtud por ser de una cooperativa y ser de misiones de seguir el mismo proceso que hacían los pueblos originarios con la yerba es decir no apurar no adelantar seguir al ritmo de la naturaleza no trabajar con ningún con un elemento químico nada respetar el tiempo que sea necesario cosechar cuando hay que cosechar respetar el tiempo de maduración de la hoja bueno es esta yerba así que la aprovecho para tomar un par de mates lavarme un poquito la garganta que me está picando y ya volvemos con la pregunta que ya la conoces que perdimos y que ganamos en estas pérdidas otra luna llena que él no está ya van más de tres tú ya cansada de tanto esperar que las cosas cambien por eso estás aquí buscándome sé que no está bien igual yo estaba ahí esperándote hoy te hice mía mientras tu jevo dormía viviendo en la ciudad del sol y te tenía tan fría hoy te hice mía mientras tu jevo dormía viviendo en la ciudad del sol pero tu cama tan fría tan fría yo te conocí en mía y aunque no eres mía yo pensaba todavía cuando sería el día que esto se nos dé y ahora que estás aquí a sola no fue tanta la demora pa' que fuera real todo lo que imaginé te tienen descuidada tranqui que mi habitación tú tienes entrada y no te preocupes que es privada nadie se entera de nada te tienen descuidada tranqui que mi habitación tú tienes entrada y no te preocupes que es privada nadie se entera de nada hoy te hice mía mientras tu jevo dormía viviendo en la ciudad del sol y te tenía tan fría hoy te hice mía mientras tu jevo dormía viviendo en la ciudad del sol pero tu cama tan fría tan fría otra luna llena que él no está ya van más de tres tú ya cansada de tanto esperar que las cosas cambien por eso estás aquí buscándome sé que no está bien igual yo estaba ahí esperándote hoy te hice mía mientras tu jevo dormía viviendo en la ciudad del sol y te tenía tan fría hoy te hice mía mientras tu jevo dormía viviendo en la ciudad del sol pero tu cama tan fría tan fría ¡Verdad! que no está Te iba a preguntar, Gerardo, ¿puedo decir el nombre de la yerba? Sí, acá no hay problema, ¿no? No nos van a demandar, ni... Sí, dale. La cooperativa se llama Monte Nativa. Tenés que escribirle, y ellos te mandan la yerba, bueno, tenés que pagar el envío, bueno, obviamente yo compré bastantes kilos, como viene de allá, al contrario, que manden para mi compañero Javier. Bueno, me dice Gerardo, sí, nada, qué sé yo, es una yerba que me encanta, yo siempre le digo a mis alumnos que soy el mejor cebador de mate del mundo, del mundo, o sea, del mundo, para, digamos, estamos hablando del mate y hablar. Así que he probado muchas yerbas. Y esto gracias a un sobrino mío, hijo de Laurita Climente, de Madariaga, que me dijo, che, ¿no probaste esta yerba? Digo, no, me dice yo, qué lástima. Un día que fui a Madariaga, fui a tomar unos mates a la casa, donde me mostró un violonchero que se había comprado en Alemania y que sonaba maravillosamente bien y él me pasó la data y nada, yo confié, se abrió los ojos y me mandé y pedí cuatro paquetes de yerba y me los trajeron y la verdad que quedé sorprendido. Montenativa, la cooperativa se llama Montenativa, la podés encontrar en internet, vos haces el pedido, creo que tenés que enviar un correo, no sé cómo es la historia, tenés que registrarte y después te la mandan. Pagás el envío, pagás la yerba. Así que, nada, acá toqué algo que no debía, me parece, como siempre. Entonces, pero es muy, bueno, no se lava, qué sé yo, no sé. También depende en gustos, viste, qué sé yo. Hay gente que le gusta otro tipo de yerba. Estela Maris González, no sé si lo leía a tiempo, pero... Así como también en la familia... Ah, no, perdón. Dice, hola Enrique, qué tema hoy, gracias, gracias, gracias. La pérdida de mi mamá hace dos años me transformó en muchas cosas en mi vida. Con la pandemia, las pérdidas de amigos, que los desenmascaró, claro. Fíjate vos, qué lindo ejemplo que usiste. Es decir, que lo que hizo la pandemia fue, como tantas experiencias en la vida, fue poner negro sobre blanco. Ya estaba. Lo que pasa es que esto le quitó el velo, lo desveló. Entonces, ahora aparecen las cosas como son. Al pampán y al vino vino. Así como también en la familia, por los familiares y el amor, aceptar y soltar. Y hace dos días, tratando de sobrellevar la decisión del suicidio de mi papá, de 82 años, que no murió. Así que aprenderé a transitar esto tan duro que tengo que pasar. Bueno, te mando un abrazo grande y, bueno, en algún momento si querés convencer sobre esto. Y Buenas Compañías es una gran parte importante para mí estar todos los días para tener la herramienta de seguir. Mirá, casualmente hoy hablábamos de eso con mi compañero, ¿no? Del suicidio, ¿no? Con toda la historia del suicidio que tiene, ¿no? Y todo lo difícil de aceptar. Y creo que todos tenemos cerca algún ejemplo. Y a mí me impactó mucho encontrarme, hace bastante tiempo ya, con autores que asocian el suicidio, no tanto a que tenés que estar enfermo mentalmente para suicidarte. Si bien a veces hay muchas situaciones de suicidio que tienen que ver con un estado de enajenación interna donde el sujeto, queriendo matar lo que lo desespera, se mata. No es que se quiera matar, ¿no? De voluntad. Pero bueno, toda esta línea que me parece interesante por trabajar, ¿no? En algún momento, por lo complejo y doloroso el tema, es que el suicidio es como una decisión personal, ¿no? Es como una decisión de vida. Es como una decisión subjetiva. Con todo el abanico que esto abre para conversar y compartir. Pero bueno, nada, te acompaño y Estela Maris, cuando quieras, simplemente ya sabés, mis celulares es 1544-003628. 1544-003628. Si pensás que puedo aportar algo en esto, nada. Marta Eduardo dice, hola Enrique, buenas compañías, te escucho. Bueno, Marta, creo que te leí a destiempo. Cristina Albicini dice, cuando hablo de pérdidas, puedo ir a muchos momentos de mi vida, pero el día que me dijeron que tenía cáncer, el demostrar que no podía perder más de lo que había... De lo que había perdido me hizo salir. Cuando fue la pérdida de mi hijo menor, fue un duelo que me llevó a la depresión. Me levanté nueve meses después, porque había que operar a mi papá siendo hija única. Unos meses después volvió mi cáncer y me dije, ¿ya? ¿Ya qué? Pero una tarde después de 15 días en terapia y una noche en que habían fallecido las dos personas a mis costados, a punto de rendirme por una pequeña ventana, vi el cielo, la copa verde de un árbol y una mariposa. Me enfoqué en eso y rezar me devolvió la vida. Muchas cosas ya no son, pero otras nuevas llegaron, nietos, sus logros y otros míos. Gracias por el tema, Enrique. Bueno, muchas gracias a vos, Cristina. Sí, experiencias de vida así, ¿no? Está claro que no estoy hablando de algo sencillo ni fácil esta noche, ¿no? Aunque suene así un poco, que ganaste las pérdidas, todos sabemos que toca una fibra íntima de nuestra vida y que, bueno, que cada uno la vive como puede. Y como puede, manoteando las herramientas que tiene. El problema es cuando no tiene herramientas. Y de las herramientas somos responsables los adultos, la sociedad, ¿no? Que a veces no nos portamos tan bien. Cuando hablo de pérdidas, sigue Estela Maris, le responde a Cristina, cuando hablo de pérdidas, puedo ir a muchos momentos de mi vida. Estela Maris, bueno, manda un montón de signos, corazones, brazos, hermanos que se juntan. Siul, diga que Yerba es maestro o la cooperativa si la aprobamos. Bueno, ya dije, ¿no? Monte nativa. Yo tomo mate con Yuyo, me encanta el burro. Y luego andamos con la yerba mate que nos venden los kioscos. ¿Qué va a ser? Y sí, va a ser lo mismo. No tengo nada en contra de los kioscos, pero... Aida, Sianberlani y Sianrique Audine, gracias por todo lo que nos compartís. Te escucho desde el comienzo. Genial, real, todo lo que decís. Un abrazo. Bueno, otro para vos, Aida. Bueno, hoy hablo desde mi estado como puedo, ¿no? Desde mi congestión. Espero no haber sido un torpe, pero bueno, nada, por ahí sale. Estela Maris, gracias, gracias, gracias. Dice, hoy yo en el post recordaba algo que me había dicho un paciente que tiene que ver con un director de fútbol que se llama Francisco Maturana, un colombiano, ¿sí? Que fue director de la selección. Y que se armó un quilombo cuando dijo esta frase. Era un marco en el que evidentemente creo que Colombia había perdido un lugar. Entonces dijo una frase, él, que dijo, perder es ganar un poco. Perder es ganar un poco. Y yo reinterpreto esta frase. La releo, ¿no? Y la releo, digo, leo textual lo que puse en el post. Que significa, por lo menos para mí, ¿no? No convertir una escena de la vida en un drama, en una tragedia, ¿no? La vida tiene muchas escenas, ¿no? Como aquellos pacientes que vienen y te dicen, usted no sabe lo que me pasó. Es que la vida es que te pasan cosas. Su trabajo es, ¿qué haces con eso que te pasó? Podés escribir un diario, como Ana Frank. Podés inventar la logoterapia, como hizo Viktor Frankl. Podés salvar muchas vidas, como lo muestra la película La Lista de Schlinder. En fin. El tema es qué hacemos nosotros, ¿sí? Lo que pasa que, para hacer algo, a ver, lo digo de esta manera porque es como lo pienso y me parece que es la manera más directa. No, no hay que andar pelotudeando en la vida. Si uno anda pelotudeando en la vida, lo más probable es que te pasen cosas y no sepas qué carajo hacer. Pero pregúntate por qué no sabes qué carajo hacer. La respuesta inmediata es que anduviste pelotudeando en la vida. Y pelotudear es un deporte muy practicado, para nada consistente, supuestamente piola, pero que, al momento de los bifes, no sabes para qué lado disparar. Entonces, como no sabes para qué lado disparar, cuando te toca el momento del duelo, reculas para atrás, ¿sí? Y te sometes al imperio de la melancolía, que ya sabemos que sus orígenes podrían ser un extremo narcisismo o no aventurarse a descubrir cuál es tu deseo. Entonces, viví según los otros, porque si vos no vivís según tu deseo, viví según el deseo de los demás. Lo cual te hace sentir sumamente culpable. Lo cual te hace autorreprocharte permanentemente. Y bueno, con todos los concomitantes que esto lleva, ¿no? Rabia, ira, rencor, que no es lo mismo, pero que nos suele habitar de distinta manera. Gente enojada con la vida, gente que te habla masticando los dientes, ¿sí? Entonces, en parte, en no convertir una escena de la vida, decía yo, en el post, en una tragedia. Porque convertirlo en una tragedia es tu decisión. La vida es que te pasen cosas, ¿no? Te pueden pasar de todo, ¿sí? Pero no es que te pasen a vos solo. Las cosas pasan. La vida se define por lo que vos hacés con lo que pasa, ¿sí? Para lo cual, se supone que a esta altura del partido alguna herramienta tenés. Si no tenés alguna herramienta, quiere decir, como dije hoy, con todo respeto, que has estado pelotudeando. No importa los años que tengas, ¿sí? Comprender los obstáculos, decía yo. Comprender los obstáculos y su aceptación como posibles matrices de aprendizaje. Bueno, esto lo fueron diciendo varios oyentes, ¿no? ¿Qué es lo que gané? Aprendizaje. Aprendí. ¿Y qué es aprender? Bueno, ponerse en camino de, ¿no? Este, dejar la rigidez. Ponerse en disposición de aprender. Adentrarse en la curiosidad creadora. No quedarse en la especulación. No quedarse en la manipulación del otro. Perdón, son dos cosas distintas. No quedarse en la, ¿cómo es que dije? Sí, no quedarse en la especulación. Especular, calcular. Lo humano no se calcula. Cuando entraste a calcular lo humano, cagaste. ¿Sí? Otra cosa distinta es hacer pronóstico, es hacer un diagnóstico. Eso es diferente. Yo estoy hablando de calcular lo humano. Lo humano no se calcula. Lo humano se comparte. Lo humano se acompaña. Lo humano se sufre. En el sentido del dolor, no en el sentido del sufrimiento. Lo humano se espera. Lo humano es adentrarse en la impaciencia para lograr la paciencia. No es el cálculo. Pero cuando vos te dejas llevar por el cálculo, por el miedo, entrás a manipular. ¿No? Entonces, matrice de aprendizaje es renunciar un poco a esta manipulación que hacemos de los demás. Los padres sabemos muy bien de qué estamos hablando cuando nos referimos a los hijos. Queremos que hagan lo que nosotros nos parece que ellos tienen que hacer. Y eso no coincide con lo que nuestros hijos quieren hacer. Entonces, nosotros creamos un mecanismo, inventamos una secuencia para que termine haciendo lo que yo quiero, porque creo que es lo que tiene que hacer. Pero yo al mismo tiempo no lo dejo ser. Como no lo dejo ser, porque le pongo mi ser encima de él, nunca va a entender, a buscar y a saber qué es lo que quiere. Entonces se crea una relación muy de dependencia, donde el otro para existir me necesita. Y yo, para que el otro me necesite, lo manipulo. Y le cagué la vida. Historias de estas, en el consultorio, un montón. Bueno, entonces, adentrarse en la curiosidad creadora significa, en los vínculos humanos, dejarse conducir por lo curioso, digamos. Dejar de ser un poquito políticamente incorrecto, perdón, políticamente correcto, sin ser invasivo y ser muy respetuoso del otro. En definitiva, digo yo, dejarse emocionar con el aroma del deseo, para no tener calambres en el alma, como cuenta la canción de Charlie, ¿no? Este, dejarse emocionar por el aroma del deseo. El deseo es un aroma. Y un aroma, viste, que vos vas caminando y un aroma te llama, o sea, el aroma te impacta. Vos decís, bueno, ¿qué hay acá? Puede ser aroma limpio, puede ser aroma a fresco, puede ser aroma a un perfume en particular, puede ser aroma. Entonces, me parece que, en este punto, creo que va la conversa de hoy, que tiene que ver con sentar las bases de cómo queremos planificar nuestro 2022. Desde el punto de vista personal. Es decir, todos hemos vivido la pandemia, cada uno de distinta manera. Seguramente, las pérdidas se pueden contar con el lápiz que cada uno tenga y la libreta que cada uno tenga. La pandemia nos hizo tomar conciencia del despojo. Perdimos seres queridos, perdimos espacios, discutimos por los espacios, discutimos por las prácticas respecto de la pandemia. Se perdieron muchas cosas, pero el punto es si aquello que perdimos fue atravesado por nosotros como si atravesa una pérdida. La pérdida, creo que también lo ponía yo en el post, hablando de la tristeza, ¿no? La pérdida, creo que también lo ponía yo en el post. Transformarlo en otra cosa, quizá poesía, creación o nuevos rumbos. Entonces, adentrarse a una pérdida es apelar a la valentía que cada uno tiene. Como suelo decir muchas veces cuando nombro la palabra valiente, digo valiente, es el que hace terapia. Ese es un valiente o una valiente, ¿sí? Cuando se me ocurre la palabra valentía y los que hacemos terapia sabemos a qué nos referimos, ¿no? Porque hablamos de nuestras miserias, de lo que nos duele, de lo que nos cuesta, de lo que no podemos, de lo que no queremos ver. ¿Quién es más valiente que aquel que empieza a reconocer las miserias en pos de modificarlas, de transformarlas? Entonces, el trabajo en la terapia consiste precisamente en aprender a transitar esta tristeza que es como un regalo de la condición de existentes vitales en la Tierra, los animales manifiestan tristeza. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no? Nos la vendieron como una debilidad, como hay que ser fuertes, no hay que llorar, no hay que estar tristes, sí hay que estar tristes, porque el que no está triste tampoco puede estar alegre, porque la tristeza y la alegría son como las dos caras de una misma moneda. Esa moneda tiene tu nombre y el mío. Y la tristeza, vuelvo, es ese artefacto maravilloso que tenemos para poder procesar el dolor. Porque la tristeza te permite llorar, te permite ponerle palabras, te permite el abrazo, te permite el silencio reflexivo, pero también te permite la transformación. Es decir, se atraviesa dolorosamente ese momento y después se abre como en un abanico infinitas posibilidades. Pero siempre es una transformación. Y una transformación es algo que de una manera empieza a ser de otra. Y la manera que empieza a ser ahora es acorde a lo que nos va pasando. En segundo lugar... Bueno, por supuesto, una herramienta, decía yo, es la tristeza. Las otras herramientas son el accionar, el ponerse en actividad, independientemente de la bulla que muchas veces te impide moverte, o la apatía que te impide tomar una decisión, hacer la apuesta por iniciar una acción confiando en vos mismo, sabiendo que esa acción, en la medida en que sistemáticamente se vaya transformando en un hábito, te va a mostrar un camino. Porque si se lo dejas solamente al pensamiento, el pensamiento va a ir para atrás. Como hace la melancolía, un duelo a mitad de camino. ¿Sí? Y eso, como dijimos hoy, puede llegar a tener dos causas. O que sos mucho más narcisista de lo que pensaste que eras, o que cada vez que olfateas, que te vas encontrando con tu deseo, el deseo que te habita, también te echas para atrás. Y renuncias a conocer el deseo. Y preferís vivir esta tristeza que náute en fin, ¿no? Que muchas veces, o tristeza extrema, con la que muchas veces describimos a la melancolía. Entonces, el gran desafío es tomar conciencia de esto, que no está ni bien ni mal, simplemente te pasa. ¿No? Y trabajarás porque sos tan narcisista, o porque te cagás hasta las patas cada vez que te encontrás con tu deseo. ¿No? Pero ponerse en marcha significa esto. Atravesar este valle de la tristeza, del duelo. ¿Sí? Es poder encontrar solamente, a partir de que vos lo atravieses, solamente a partir de que vos camines dentro del proceso del dolor y la tristeza, encontrar lo nuevo. Encontrar el aprendizaje. No lo vas a encontrar nunca, antes de atravesarlo. Solamente lo encontrás si lo vas atravesando. Entonces, a la pregunta inicial de qué perdí para saber qué es lo que gané, lo primero tengo que identificar las pérdidas. En segundo lugar, tengo que ponerle palabras a lo que significó para mí esa pérdida. Sería como una especie de reestructuración simbólica. Perdón por la palabra, pero no se me ocurrió otra. Quiere decir, volver a encontrar un significado a cosas que no tenían sentido en mi vida. Porque por miedo, más que por miedo, por pánico, a ser yo mismo, decidí imitar y copiar a otros, que es lo seguro. Pero en esa copia, cae de maduro, no soy yo. ¿Cuánto tiempo podés andar por la vida sin ser vos? Sí, podés andar. Mucho tiempo. Pero te enfermás gravemente. Entonces, una vez que pudiste nombrar las pérdidas, una vez que pudiste depositar en ellas todas las palabras que se te ocurrieron, ¿sí? Entonces viene lo nuevo. Entonces viene la novedad. Y la novedad es la ganancia. Y la ganancia es un abanico de posibilidades. ¿Qué es la que yo te invitaba a pensar hoy a partir de la frase de Maturana? ¿Sí? Es decir, esa curiosidad creadora y dejarte emocionar por el aroma del deseo. Entonces me parece que esta noche en la cual Marta Eberdice es un tema muy extenso para el tiempo. Si Maturana para mí estuvo de 10, yo pienso así. Mi viejo me lo dijo en la cancha y lo vi como contradictorio, pero tenía razón. Ahí hacia Berlán y dice, sí, Enrique, gracias porque estando congestionado está ahí haciendo un esfuerzo. Que sanes pronto. Dale. Marta Eberdice, no, melancolía no, trato de evitarla, no me lo permito. Llorar es el lugar mío, es mi momento, con un amigo o un profesional. La pandemia no nos unió, nos descubrió los intereses de ser humanos. Bueno, Gaby Acosta también me está viendo. Este la Mari González manda, dice, es muy dolorosa la transformación. Parecen cachetazos al alma, pero hay que hacerla, no quiero estar triste. Te bajan las defensas. Pensá esto que yo decía hoy, ¿no? Pensá la tristeza no como como un bajo de defensas, sino como la posibilidad de poder atravesar saludablemente el dolor. Porque lo que hace la tristeza es activar las manifestaciones que van conteniendo amorosamente, humanamente, aquello que si no es humano no se podría atravesar. Sino que das a la expensa de lo que se llamaría el vacío existencial. Entonces, digo, no querer tapar el dolor con objetos de consumo que no solamente son objetos sino que hay muchas prácticas de consumo, muchas recetas, ¿no? La receta está escrita en tu corazón. Y espero que esta noche antes de acostarte a dormir la sepas leer. simplemente identificar las pérdidas, ponerle palabras y al final del camino de ese trayecto vas a encontrar lo nuevo para descubrir. Que tengan buenas noches, que descansen. Muchas gracias por estar ahí. Buenas compañías. Es esto. Es un momento de compartir juntos. hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 Cuando encuentre la salida El punto de partida Tu masa ya no tendrá final Hoy prisionero estás en tu jaula de huesos ¿Dónde te vas a escapar? Y sabes que te espero donde desespero Ten cuidado al llegar Los boludos son como las hormigas En todas partes están Frases es Y siglas hay Desde que naciste He programado estás Respetarás Respetarás diez matamientos O en el infierno calarás Quiero vivir mi rock and roll Que nadie pare de saltar No quieres verte mal Y sonreirás Aunque te estés muriendo Cuando encuentres la salida El punto de partida Tu masa ya no tendrá final Hoy prisionero estás En tu jaula de huesos ¿Dónde te vas a escapar? Y sabes que te espero Donde desespero Ten cuidado al llegar Los boludos son como policías En todas partes están Que te quepa el concho Que se lo pongas ya Y este callejón Se cortará Se cortará Al final Respetarás diez mandamientos O en el infierno No cagarás Quiero vivir Mil rock and roll Que nadie pare de saltar No quieres verte mal Y sonreirás Aunque te estés muriendo Sonreirás Quiero vivir Y sonreirás Gracias por ver el video.